Gente, en este vídeo vamos a ver, por un lado, cómo está el posible fichaje de Mbappé y el precio que le ha puesto el Paris Saint-Germain al francés y lo último, sobre Erling Haaland y su posible fichaje por el Barcelona, la propuesta de talle de Laporta y lo que le transmitió su representante y es que Haaland lo tiene muy claro ¡Vamos a ello! ¡Hola gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este nuevo vídeo Vamos, por tanto, a analizar a continuación a todo detalle con tres noticias cómo está el posible fichaje de Haaland por el Barcelona y también cómo está el posible de Mbappé, que recordemos, también es un crack mundial y están todos los equipos de Europa, todos los grandes pendientes de su situación por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y luego a que nos dejes también un buen like Vamos, pues, a analizar ya el tema Haaland y vamos a ver las propuestas de ayer de Laporta a Haaland los argumentos para que éste llegue al Barcelona Mino Rayola y Al Finge Haaland, agente y padre del delantero del bolusador Munerlin Haaland respectivamente han comenzado este jueves 1 de abril una gira por España para escuchar ofertas de los grandes clubes que quieren hacerse con los servicios del jugador noruego el próximo verano y ha sido precisamente el Barcelona el primero en presentar sus credenciales el presidente de la entidad culé, Joan Laporta, oficializó su interés por fichar a la estrella juvenil por quien se haría un esfuerzo a nivel salarial dada su juventud, 20 años y su calidad aunque se conoce poco de la cumbre, es posible adelantar algunos de los puntos más importantes que pudo exponer el mandamás de los culés para intentar convencer a Rayola y al padre de Haaland de que el futuro y la gloria están en la ciudad condal lo primero es que el bombardero del Signal Iduna Park no se deje querer por otros clubes de Europa los culés piensan que una especie de subasta, la cual parece haber comenzado con el tour de Rayola no resultaría para nada beneficioso para un club que atraviesa serios problemas financieros en todo caso se cree que Laporta ha transmitido que harán un esfuerzo para ficharlo por los 150 o 180 millones de euros, cifra que según Spien el Dortmund ha tasado a su estrella también habría expuesto que él en la plantilla azulgrana reforzaría y ayudaría a Leo Messi a confiar en el proyecto, un motivo que a su vez invitaría al argentino a quedarse en el Camp Nou todo tomando como referencia lo que fueron capaces de hacer la Pulga y Luis Suárez ahora en el Atlético de Madrid, el último gran 9 que tuvo el Barça el objetivo es que el Barça, apoyado en Leo Messi y Haaland vuelva a conquistar la UEFA Champions League de la mano del entrenador neerlandés Ronald Koeman quien además está impulsando a los talentos juveniles que bajo su dirección van explotando como Ansu Fati, Pedri, Oscar Mingueza, Ronald Araujo y Serginho Dest entre otros como Ilex Moriba todos guiados por figuras de la vieja guardia de la masía como son Gerard Piqué, Sergi Roberto, Jordi Alba y Sergio Busquets por tanto estos son los argumentos que le dio Laporta a Haaland vamos a ver chicos antes de ver la decisión de Haaland una curiosa noticia surrealista y lo que pasó con el padre del futbolista en Barcelona y es que el primer encuentro entre el representante y el padre del jugador con el FC Barcelona se produjo en la misma ciudad con Dal y como explicó el fotógrafo de RAC1 Jordi Galván el entorno del noruego del Borussia Dortmund intentó que los medios de comunicación no tuvieran constancia del viaje pero el plan no salió bien Rayola que tiene una dilatada trayectoria como agente de jugadores le recomendó al padre de Haaland que se quedara durante media hora encerrado en el baño del aeropuerto el italiano entonces salió primero y la prensa le cazó pero los medios de comunicación como reconoció Jordi Galván sabían que el representante no había viajado solo por lo que siguieron esperando hasta que lograron fotografiar al padre del jugador que perdió por tanto jugando al escondite esto es lo que pasó antes de la reunión vamos ahora a silla chicos muy atentos a lo que ha decidido Erling Haaland y es que el futbolista se convirtió en el día de ayer en el gran protagonista como decimos del mercado de fichajes después de que Rayola viajó a Barcelona y Madrid acompañado con el padre del jugador para reunirse con Laporta en primer lugar y visitar las instalaciones del conjunto blanco posteriormente lo que alimentó diversos rumores sobre su posible llegada al Camp Nou y Santiago Bernabéu de cara a la próxima temporada a pesar de que Rayola se reunirá próximamente con el resto de equipos interesados en hacerse con el fichaje de Haaland lo cierto es que el delantero nórdico de 20 años tal y como desveló en el día de ayer Sportres tiene la firme intención de jugar en la liga a partir de este verano siendo por tanto Real Madrid y Barça los dos equipos que en estos momentos aparecen como principales favoritos para hacerse con el que está llamado a ser el gran delantero de la próxima temporada tanto el presidente blanco como el azulgrana son conscientes de que este verano puede marcar un antes y un después en el futuro a corto y medio plazo de Real Madrid y Barcelona de ahí que el fichaje de Haaland sea un movimiento estratégico para dejar al máximo rival sin uno de los mejores jugadores del mundo en los próximos años en una carrera que todo hace indicar que será de fondo teniendo ambos equipos que verse las caras en el mercado para ver cuál de los dos se lleva el gato al agua con un Haaland que de momento prefiere no mojarse sobre su equipo final por tanto esta es la decisión de Haaland solo quiere jugar en la liga española o en el Madrid o en el Barcelona lo que no entendemos desde el canal es que Rayola siga hablando con otros equipos cuando Haaland tiene claro dónde quiere ir en fin vamos a ver qué es lo que pasa al final pero así está a día de hoy la situación Haaland y otra noticia importante en lo que se refiere a otro crack europeo lo que también persigue el Barcelona y otros grandes equipos es Kylian Mbappé y el precio que tiene para todos los grandes de Europa y es que el internacional con la selección gala tiene muchas dudas con respecto a su futuro y a día de hoy aunque el PSG insiste en retenerlo no ha decidido si renovará su acuerdo con el club que vence en 2022 o cambiará de aires en busca de un nuevo reto a nivel deportivo lo cierto es que por ahora en el Parque de los Príncipes evalúan ponerlo en el mercado este verano para evitar que se marche gratis el año que viene en principio el PSG ve a Mbappé como un jugador intocable pero ante su decisión prefieren no perder tiempo y tener un plan B en caso de que no extienda su estadía en la capital francesa y así evitar que por su salida no haya un ingreso económico importante para los parisinos en este sentido según han informado desde Francia el club ya le puso precio y estará dispuesto a escuchar ofertas por su ficha en concreto Le Parisien apunta que el PSG de hecho ha reducido el precio de Donatello a pesar de que hace tan solo unas semanas estaba tasado en 180 millones de euros ahora el diario Galo apunta que dejaría marchar al delantero por 120 o 150 millones de euros es decir hasta 60 millones menos de lo que realmente aspiraban a recibir por su ficha con el claro objetivo de no dejarle marchar gratis el Real Madrid es el primer candidato para llevarse a Kylian Mbappé desde hace 3 o 4 años Florentino Pérez ha estado tras la ficha del ariete francés y ahora podrían dar el gran paso para que finalmente llegue al Santiago Bernabéu a pesar de que hay otros equipos interesados lo cierto es que la Casa Blanca espera poder llegar a una negociación con Nasser Alkelaef y compañía el Barça por su parte podría hacerse a un lado sobre todo por la posibilidad de conseguir el fichaje de Erling Haaland que es el principal objetivo del conjunto azulgrana tras la reunión de este jueves con Mino Rayola y el padre del delantero Joan Laporta y los directivos del club son más optimistas con el traspaso del jugador por tanto este es el precio que le pone el PSG entre 120 y 150 millones de euros a Kylian Mbappé nos gustaría saber vuestra opinión al respecto que fichaje veis más factible desde el punto de vista del Barcelona el de Kylian Mbappé o el de Erling Haaland tras la reunión de los representantes del Noruego ayer con Laporta desde el canal pensamos que el Real Madrid no podrá fichar a la vez a Kylian Mbappé y a Erling Haaland y es que se habla incluso de fichar a David Alaba a los tres imposible que el Real Madrid pueda hacerse cargo de la ficha de los tres jugadores en la situación económica que está por tanto el Madrid que lleva ya bastante tiempo detrás de Mbappé puede lanzarse a por el francés y el Barcelona quedarse con Erling Haaland de todas maneras nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!